En este vídeo voy a explicar otro de los elementos que son necesarios para crear tu embudo de venta inmobiliaria, el autorrespondedor. En pocas palabras, un autorrespondedor es un programa que corre junto a otro de correo electrónico o email que está diseñado para responder automáticamente cualquier mensaje recibido con una contestación predeterminada al email de la persona que ha enviado el mensaje. Cuando una persona te envía un mensaje, al recibirlo, el autorrespondedor le contesta con un mensaje que ya está predeterminado por ti y que se envía en la fecha elegida por ti. En una página de aterrizaje, cuando la persona ingresa su nombre y su correo electrónico y hace clic en el botón que le permite recibir esa información valiosa y gratuita que tú le has prometido, pues pasa de forma inmediata a otra página que se llama Página de Gracias. Esta página le informa que debe validar sus datos yendo su correo electrónico y haciendo clic en el enlace que el autorrespondedor le ha enviado junto a un mensaje de gracias o de bienvenida. Esto también lo puedes hacer a través de un chatbot en tu página de aterrizaje. Esto es otra alternativa. Una vez la persona valida su correo electrónico haciendo clic en el enlace que le has enviado o que le ha enviado el autorrespondedor, pasa inmediatamente a una página llamada Página de Descarga. En esta página podrá bajar inmediatamente el informe prometido y a su vez acceder a tu sitio web si tú así lo deseas. Cuando el visitante hace clic en el botón de descarga, pues rápidamente aparece un mensaje diciéndole que la guía informativa prometida se ha enviado su correo electrónico. O también esta página le puede mostrar la guía informativa ya directamente en formato PDF para que él mismo se la pueda descargar. La forma de acceder a la información que has prometido, pues depende del tipo de infoproducto que ofreces. Si ofreces una guía informativa, un vídeo o el registro a un webinar que vas a impartir próximamente. Los autorrespondedores te permiten crear diferentes bases de datos de email según el perfil de tus clientes, lo cual es fantástico. También puedes enviar en secuencia automática o enviar un mensaje a todas las personas en diferentes bases de datos. Todo esto te lo permite el autorrespondedor. Además, te da estadísticas de conversiones, puedes enviar un mensaje a toda la base de datos fuera de la secuencia y te permite ser enlazado fácilmente a cualquier página de aterrizaje, incluso a páginas en tu sitio web. Pero no confundas un servicio de autorrespondedor con un servicio de envío masivo de emails. Aunque algunos proveedores te ofrecen ambos servicios. El servicio de envío masivo de emails solo envía emails cuando tú lo decides. En cambio, un servicio de autorrespondedor consigue la autorización, y esto es muy importante, la autorización de tus clientes potenciales para poderles enviar información hasta que estos decidan darse de baja en el autorrespondedor. Por ejemplo, la plataforma de Inbound Marketing Clientify cuenta con un autorrespondedor muy fácil de usar que capta los correos de tus potenciales clientes para que puedas enviarles a todos ellos una secuencia de emails de forma automática. Es como poner tu marketing en piloto automático. También puedes enviar un email a toda la base de datos. Lo importante que tiene un autorrespondedor es que la entregabilidad de tus emails es muy alta. Es decir, la cantidad de emails que llegan a la bandeja de entrada a través de un autorrespondedor es generalmente de un 100%, lo cual no ocurre con los envíos masivos de email, donde por lo general solo llega a la bandeja de entrada un 60% y el resto a la bandeja de spam. Así que te recomiendo utilizar un autorrespondedor. Nos vemos en el siguiente video.